Este es el pueblo mágico Sombrerete Zacatecas. Aquí se encuentra la mina San Martín, la cual permaneció cerrada por 11 años debido a una huelga. Hoy, los habitantes del lugar tienen esperanzas de que su situación económica cambiará, pues el pasado 21 de agosto comenzó a ser rehabilitada. Mi percepción personal es que la población está muy, muy, pero muy contenta de que haya oportunidad para sus gentes, sus hijos, de que tengan trabajo, escuelas. Yo los veo muy contentos y viendo hacia el futuro un buen futuro. La mina tuvo que cerrar debido a un conflicto laboral que inició el 30 de julio de 2007, repercutiendo en el crecimiento y la inversión, pero sobre todo en la economía familiar de los trabajadores. Pues también para el trabajo de comercio, en Sombrerete, en el centro. Ahí yo soy comerciante, he establecido por muchos años también ahí en Sombrerete. Vendo todo lo que es de verdura, nopales, tunas, toda la fruta de la temporada. Gracias también a mi esposa que me apoyó en el tiempo difícil que pasábamos económicamente. Hubo algunos desacuerdos que ahora ya no los hay. Ahora ya estamos... Pues el principal dinero, o sea que la entrada para que haya una tranquilidad, tranquila es trabajar, pero como antes no trabajábamos, teníamos muchos problemas. La economía, faltaba alguna cosa, faltaba otra. Entonces el trabajar aquí, pues hay más garantía de que todo haya en la casa. Hoy, don Fausto, como le dicen sus amigos y compañeros de la mina, está feliz. Para mí significa mucho un gran beneficio porque de aquí es donde uno trabaja, gana dinero para comprar lo que uno necesita, tanto para su familia como para personal. Y de esta forma nunca carecemos económicamente de dinero. Isaac López Arzola, director de Operaciones de Industrial Minera México, comentó las condiciones en las que se encuentra la mina de San Martín y las perspectivas a futuro. El programa que tenemos es para el marzo de 2019 estar ya produciendo a capacidad. De manera anual, hablando de metal contenido, son 23 mil toneladas de zinc, 3.3 millones de onzas de plata, mil toneladas de plomo y 9 mil toneladas de cobre. Vamos, se van a beneficiar 600 familias con empleos directos y 3 mil con empleos indirectos. Actualmente el personal de la mina y trabajadores laboran de manera conjunta. Lo primero que hicimos es equipar a todo el personal con su equipo de protección y lo siguiente que hemos hecho es capacitarlos en seguridad para evitar accidentes y el siguiente paso que ya estamos teniendo es capacitarlos en su propio trabajo y no vamos a mover una sola tonelada sin que cumplan con estos dos requisitos. A través de un recorrido que realizó Notimex, constató que los habitantes del pueblo y los trabajadores de la mina tienen confianza en que sus condiciones laborales y de vida serán mejores con esta reapertura. Para mí es algo que me alegra bastante, es algo que tiene que ver con mi economía familiar, es algo que me alegra mucho porque va a haber una derrama económica para el pueblo y para todos estos lugares, estos pueblos cercanos. Después de que se cerró la mina, tuvimos muchos, tuvimos que buscar trabajo en otros lugares, en otras empresas. Ahora regreso a lo que era mi trabajo anterior. Estamos muy a gusto, todos los que estamos aquí estamos trabajando muy a gusto y muy contentos. ¡Gracias!